Hola a todos, bienvenido a la asignatura TIC y Geolocalización Estudio de Casos. Mi nombre, como sabéis, es José Luis Martínez y imparto el primer bloque de la asignatura. Voy a hacer un paréntesis, si queréis estar el día en temas relacionados con la asignatura, en temas relacionados con la planificación territorial, sobre todo con el geomarketing, con la geolocalización. Podéis seguirme en el usuario de Twitter, arroba chelui mf, en mi página de Facebook, que es geoconsultor, o en el mismo Linkedin. Bueno, este primer tema, el tema 1, es referente a datos y su visualización, datos geográficos y su visualización. Este tema, el pasado curso, estaba enfocado, sobre todo, al conocimiento de las distintas fuentes cartográficas que podíamos encontrar, y con especial atención a las que había en Andalucía, a la IDES, a los servicios de descarga, funciones de los SIG, y la cartografía que había en Europa, en España y en el resto del mundo. Pero para este curso, he decidido centrarme y dedicar el tiempo en otros contenidos más relacionados con la geolocalización y con el geomarketing. Me di cuenta que la mayoría de estos contenidos se podían seguir o se impartían en otras asignaturas del mismo máster o del grado. Este primer tema se compone de una lección, una lección que, por supuesto, os recomiendo que la estudiéis con atención, que tiene bastantes recursos, bastante contenido de vídeos y de enlaces, que os recomiendo que lo sigáis, ya que la información que viene de la lección está ampliada. Casi el 100% de las fuentes y de los software que os recomiendo en este tema son gratuitos, ya os digo, prácticamente todos. La evaluación del tema se realizará a través de un cuestionario tipo test con 10 preguntas y con varias respuestas alternativas en las que solo una será la correcta. Hay una práctica y hay un debate en el que ya os digo que la participación es obligatoria y puntúa. Cualquier duda o ayuda que necesitéis, hacedmela llegar. Ya sabéis que tenéis en cada uno de los temas un foro para las dudas, además del de debate, un foro para dudas. Os podéis poner en contacto conmigo a través del correo electrónico, de Twitter o si lo consideráis, quedamos por Skype. Esto es todo, mucho ánimo y adelante.